bienvenidos nuevamente a proyecto chile esto es full de aces y hoy nos reunimos para hablar de que mauricio hernández no eran buena ha hecho una reivindicación a la subversión desde la cárcel para esto don in maduro nos entrega los antecedentes y luego lo analizamos aquí entre todos en full de aces bueno gendarmería aparentemente habría castigado a mauricio hernández no eran buena más conocido como el comandante ramiro básicamente por dar una entrevista desde la cárcel a finales de septiembre pasado cosa que todos sabemos está prohibido y que bueno también pone en duda la condición de aislamiento que debiese tener todo delincuente que se encuentra privado de su libertad mauricio hernández ya se habría encontrado en una situación de aislamiento por lo que el castigo consistiría en aplicarle esta vez un aislamiento aún más severo cortándole sus canales de comunicación con el exterior en el contexto del coronavirus como son las llamadas con familiares y amigos esto todo esto en una entrevista que él dio en la cual reivindicaba la subversión incluyendo frases que conferían lineamientos a la primera línea por ejemplo en cuanto a dotarse de los instrumentos materiales en sus palabras necesarios para causar una revolución y derrocamiento ya sea tanto del gobierno actual como del modelo que a ellos les tanto les encanta llamar neoliberal todos sabemos a qué se a qué se refería con dichos instrumentos cierto además en esta entrevista a mauricio hernández detalla lo impresionante que fue para él ver la rebeldía de aquellas personas que el 18 de octubre pasado se dedicaron a destruir todo su paso ya que según sus palabras chile se encontraba en una sumisión casi total ante el modelo capitalista lo cual lo agobiaba esto a pesar de que la misma entrevista él confiesa desconocía la realidad de chile estando todos estos años en brasil previo a su reclusión también describió a la izquierda entre comillas moderada del país como un colchón para desviar el conflicto y los tildos de cómplices del sistema ensalzando a su vez los sectores más radicales rebeldes y violentos en su opinión el manejo de la pandemia que vive el mundo y el país en este momento ha sido una estrategia de ingeniería social para prevenir un alzamiento popular y proteger el modelo habló en contra de criminalizar las protestas y de reivindicar la condición de preso político tallando esta condición como una especie de escuela revolucionaria por último también mencionó que es testigo del ensañamiento que han tenido con su persona en cuanto a los castigos carcelarios en los que hoy se encuentra y celebra el reconocimiento que ha recibido desde la primera línea cabe decir que esta no es la primera vez que el comandante ramiro da una entrevista desde la cárcel ya que posterior al estallido delictual que de octubre del 2019 también dio una a través de cartas enviadas entre comillas al pueblo chileno a raíz de la agitación y las manifestaciones y esta llamada crisis social que vivió el año pasado todo esto englobado mientras cumple sus dos condenas de 15 años consecutivas por el asesinato jaime guzmán y es reivindicado por su hermana a través de entrevistas en twitter así que qué opinan al respecto chiquillos don disidente comentarios mira estos tipos siguen con las mismas ideas añejas de cambiar el país a través de las armas a través de la violencia a través de destruir el sistema opresor pero su discurso se cae porque este tipo vivió el chile de los 90 del 80 que era un chile mucho más pobre que el de hoy yo creo que el tipo se vio sorprendido debido al gran éxito que tuvo la revolución militar en ese caso porque aquí lo que se trajo fue prosperidad se trajo orden y un país que iba en vías de desarrollo hasta el 18 de octubre del año 2019 simplemente que fue este trabajo metódico que hizo la izquierda radical y gente que no tienen nada más que ofrecer que ilusiones de una revolución de los jóvenes que simplemente son carne de cañón para estos políticos añejos que lo único que han querido en su vida es tener el poder no les interesa la prosperidad de la gente a ellos les interesa el poder y a él también un asesino cobarde porque por último hubo gente que también estaban en las filas del partido comunista en la época del año 70 que dieron la vida por su causa errada obviamente pero por último pelearon este tipo no fue a pelear con una persona indefensa y al final esta gente siempre siguen lo mismo siempre le lavan el cerebro a los cabros no les cuentan las verdades como corresponde no les dicen que sus ideas están fracasadas que han fracasado en todo el mundo y que lo único que van a conseguir es dolor miseria y muerte eso debería haber dicho este hombre pero como no aprenden como siguen envenenados por esas ideologías terroristas que tienen es poco lo que puede ofrecer el tipo simplemente algo romántico de lo que es ser un terrorista pero no es más allá que no es más que eso el tipo es un tipo fracasado que está en la cárcel y trata de victimizarse hasta para esos cobardes el tipo se victimiza diciendo que lo tienen ahí como un ícono del régimen y preso político casi siendo que asesinó un senador en plena democracia exacto eso claro a mí lo bueno no me sorprende en realidad pero pero si molesta el hecho de que tengan a una persona de referente y que sea capaz de dar entrevistas desde la cárcel no sabemos cómo y además de eso no representar ningún tipo de de arrepentimiento ni ni nada o sea y más encima lo tomamos de referente o sea me parece que como mínimo debería de reconocer que lo que hizo fue cometer un crimen y como mínimo pedir perdón antes de tratar de venir a decirnos lo bien que lo está haciendo el sector que él representa no creen ustedes si don hasta algún comentario si tengo varias cosas que agregar está este asunto de que él en sus entrevistas señala que la gente que ingresó a la cárcel producto del estallido delictual como bien destacó ahí inmaduro tienen que tener una suerte de escuela la escuela del preso político y que él los veía que eran prácticamente como diciéndolo vulgarmente los perkins de la cárcel porque los que estaban adentro hacían lo que querían con ellos ya existe toda una suerte de mafia carcelaria donde hay cosas que no se deben hacer e inclusive entre mismos presos se se tratan mal y son aislados y empiezan a haber riña y discusiones ya así lo veo yo y este asunto con con el hernández no eran buenas que además de ser un asesino también secuestró a algunos empresarios en otros países porque este es un terrorista internacional es que lo tienen de referente en algunos lugares quizás son los suburbios o sus mundos digamos así de la ultra izquierda de nuestro país pero de todos modos hay que ponerle el foco en este tipo de personajes porque apareció el ex senador de la UDI Pablo Longueiras en alguna entrevista por ahí diciendo de que debían de liberar a los que fueron asesinos de Jaime Ocumán y este es uno de ellos entonces uno pudiese exhortar a Longueira a ver la entrevista de este sujeto en la cárcel y a ver si le parecería bien que un tipo así de peligroso esté a la luz del sol de lo más bien con todos nosotros en la libertad digamos así entonces es una cosa muy importante de destacar y nosotros lo hicimos también en su oportunidad en tu canal de Twitch que pueden pasar a ver la entrevista allí eso bueno yo no los iba a invitar al canal de Twitch pero ya que ya quien lo nombró si pasen a ver iracundo tv en Twitch ahí tenemos la en la vídeo reacción de este entrevista que dio esta persona don y maduro sus comentarios bueno yo iba a seguir un poco la línea de lo que comentabas tú con respecto a arrepentimiento una persona que está totalmente y yo en esto me voy a me voy a me voy a meter un poco más en la pata de los caballos de la moralidad yo encuentro que estas personas son malvadas tienen maldad porque es una persona que claramente se aprovecha de la rebeldía juvenil que es un que es un fenómeno que todos sabemos que esa cuestión es casi natural que los jóvenes en cierta etapa de sus vidas sean rebeldes y se aprovecha para manipularlos para manipular su pensamiento y por supuesto que una persona que es capaz de de incitarlos a literalmente incitarlos a la violencia y a la toma de armas es una persona que tiene maldad y que no tiene ninguna posibilidad de de arrepentirse para nada o sea cero cero posibilidad es una persona que simplemente lo que él quiere destruir acabar con con todos al más al estilo más estalinista o el estilo más asesino sanguinario y e imponer sus las ideologías que le parecen correcta y bueno y lo otro que iba a comentar también es que bueno es quien sabe si en el futuro llamen a por ahí a la jueza donoso para que lo libere o sea puede pasar digamos ya 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 nada nada me parecería extraño ya en 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 este país con respecto al sistema judicial en el cual han pedido liberación para para o le han otorgado la liberación a asesinos sanguinario y a un tipo como este no me extrañaría nada que que en un futuro lo intentaran hacer por lo menos bueno yo cuando cuando me refería al tema de el arrepentimiento también lo lo decía en función de lo que don hasta ahí recalcaba por el hecho de que longueira había solicitado o que había hecho el comentario mejor dicho de de la posible liberación de estos personajes entonces tú no puedes desde ningún desde ninguna posición política argumentar una cosa así o por último insinuar una cosa así sin por lo menos saber si la persona de la cual tú estás hablando tiene algún tipo de arrepentimiento y el cual vemos nosotros en este punto que que es nulo o sea nulo arrepentimiento es una persona como tú bien dices malvada eso eso como 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 decían en el campo los viejitos es malo de adentro una cosa así entonces yo creo que ahí está la típica contraposición de de dos de dos posturas políticas muy muy transversalmente opuesta las cuales no tienen ninguna comunicación la una con la otra o sea cero conocimiento de lo que pasa aquí de lo que pasa al otro lado es es irrisorio en realidad claro si no y de hecho por el contrario encuentro que este tipo le encantaría volver a a las canchas por decirlo así y seguir haciendo lo que lo que lo que él cree que para lo que él es bueno claro digamos que es el terrorismo internacional como bien decía ahí don hasta no sé si alguien más tiene algún comentario no yo solamente quería agregar de que cuántas personas más pensarán igual que él en esos términos subversivos digamos así terroristas también como señalan ustedes y que no los conocemos o que están en las sombras eso es algo muy importante por eso que esta entrevista en particular de todas maneras es destacable que se escuche aunque suene vomitivo en muchas de las partes de las cuales el lanza epíteto viene desagradable sí sí de hecho por eso las mencioné porque es bueno que la gente tenga claro la la clase de cosas que boza la boca de este hombre no y de hecho si si es que hay algún interés es claro que si lo hay porque lo contrario no habría tampoco intenciones de realizar una entrevista así claro exacto eso bueno en el mes de descubrimiento esto es full de haces por el canal proyecto chile suscríbete para más contenido como este